Tras estamos en comunicación a esta hora de la mañana con el Edil Pablo García, del Frente Amplio, que es presidente, precisamente, de esta comisión. Pablo, buenos días, gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, Leonardo, un saludo para ti, para José y para toda la audiencia. Bueno, Pablo, de alguna forma, con esta reunión, la comisión, además, empieza el análisis de este documento. Sí, efectivamente, nosotros ya estamos en poder de la comisión, todo el plan de ordenamiento territorial de la ciudad de San José de Mayo y, obviamente, empezamos el camino, a transitar el camino de reunirnos con todas aquellas organizaciones o personas que hayan visto o ven inconveniente en algunas cuestiones del plan. Como todos sabemos, el plan de ordenamiento se tiene que votar en la Junta. Bueno, en el día de hoy vamos a recibir a los propietarios, a solicitud de ellos, a los propietarios de las salas bailables que están en toda la zona de Áfeno. Exacto. Particularmente, con respecto a este asunto que será el que los convoque esta noche, ¿qué impresión tenés en función de lo que, por lo pronto, ha salido públicamente? Seguramente requerirá un análisis un poco más detallado en función de documentos y elementos que estén plasmados en el papel. Nosotros vamos a analizarlo en conjunto. No es que la comisión va a resolver tal o cual cosa. En primera instancia vamos a escuchar a los propietarios. Vamos a escuchar también, vamos a convocar a los vecinos de las salas bailables para escuchar las dos campanas. Pero recordar que, integrante de la Junta Departamental, en este caso personalmente, yo integré toda la discusión del plan. Pero lo va a determinar la Junta Departamental. La comisión no va a tomar posición, nosotros no vamos a tomar posición al respecto. Pero siempre en el entendido, y esto es una cuestión personal, tiene que prevalecer el interés de las personas, por sobre todo los negocios. Eso es una norma para mí. Pero lo vamos a analizar como vamos a analizar varias situaciones que están comprendidas dentro del plano. Está claro. Ahora, esa frase es bastante significativa, el interés de las personas por encima de los negocios. O sea, ¿tú entendés que en este asunto, por lo pronto, hay prioridad en la atención para los vecinos? Yo creo que en todo el orden de la vida, y con esto se puede entender que esté tomando la posición, sí o no. Pero yo creo que en todo el orden de la vida, la prioridad en este caso, la tienen la familia, la tienen las personas, la tienen el ser humano, por encima del mercado, por encima del sistema financiero, por encima del capital. Yo creo que eso, todo el orden de la vida es así y debería ser así. Es una premisa conceptual por la cual nosotros manejamos. Pero no quita que analicemos, estudiemos, y si hay que rever las cosas, se reveran, ¿no? Ajá, está claro. Reciben hoy, como decíamos, a los propietarios de las salas bailables. ¿Para cuándo es intención convocar a los vecinos? Nosotros nos reunimos todos los miércoles, los miércoles cada 15 días, el miércoles pasado fue feriado, pero seguramente hagamos una reunión extraordinaria el miércoles que viene y recibamos a los vecinos para reunirnos. En el día de hoy no nos daba el tiempo, ya que tenemos tres reuniones con tres actividades distintas en la noche y, bueno, obviamente no nos daba el tiempo. Pero la semana que viene lo estaremos recibiendo. Bien. Te pregunto esto siguiente, en función de que, como vos decías recién, ha sido parte del proceso de elaboración del plan. No sé si lo escuchabas antes, pero lo reitero. Ayer, Alejandro Dianessi, en el informativo de Canal 3, hacía algunas declaraciones bastante particulares y él decía que, en esta discusión particular sobre el asunto de las salas bailables, desde alguna forma el gobierno departamental se está haciendo desleal porque la arquitecta Silvia Lorente, la encargada de la Oficina de Ordenamiento Territorial de la Intendencia, es vecina de la zona de las salas bailables. ¿Puede ser posible que haya allí una actuación subjetiva? ¿Tú entendés que es un factor indistinto? Yo, sinceramente, yo nunca presencié en ninguna de las reuniones en las que participé que haya intencionalidad o intereses personales sobre alguna situación. Yo eso no lo presencié, ni yo ni los ediles que estuvimos participando en el plan de ordenamiento. Obviamente que cuando todo el plan toca a las personas, te toca a ti, me toca a mí, toca a uno, toca a otro, a favor, en contra, o le va a cambiar el entorno a algún vecino siempre. Pero yo nunca presencié cuestiones personales en el plan, nunca las presencié. No voy a hacer acusaciones ni declaraciones al respecto, porque si la hubiéramos presenciado, la hubiéramos denunciado en su momento, pero nunca la presenciamos. Bien. ¿La reunión es a la hora 19? La reunión es a la hora 19 con los propietarios de las salas bailables. Bien. ¿Qué tiempo estiman, digamos, lo pregunto de otra forma más fácil, ¿llegará al plenario de la Junta este año el plan? Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo no sé cómo lo ha tratado el Partido Nacional, pero en lo que respecta al Frente Amplio, hemos ido conversándolo, hemos visto algunos borradores. No que esté avanzado a toda la discusión, pero sí lo hemos estado trabajando. Desconozco cómo lo ha trabajado el Partido Nacional, pero yo creo que este año sí tiene que estar en el plenario de la Junta. ¿Tu impresión general con respecto al plan cuál es? Es buena. Es buena. Yo creo que es necesario. Es una ley nacional que creo que gobierna el Frente Amplio. Bueno, se ha puesto en práctica no solo toda la institucionalidad del país, sino el plan de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Bueno, se ha cortado la comunicación con el Edil Pablo García. En todo caso, procuramos restablecer el contacto para permitirle completar esta respuesta, pero ya estábamos, de alguna forma, en la última... Se cortó. Ahora sí, ahora sí, volvemos al... Decías que la impresión es buena, en general, del plan. Es buena. Es una ley del Gobierno Nacional del Frente Amplio, de nuestra fuerza política. Formó parte del programa de gobierno de nuestra fuerza política y entendemos que no puede haber comunidades que no piense el desarrollo territorial y el desarrollo sostenible. El ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible. Creemos que es una herramienta fundamental, más allá que lo pongan en práctica las intendencias en todo el país, pero, en general, nosotros lo vemos bien en el plan. Correcto. ¿Tienen ya más solicitudes de otras organizaciones, instituciones, a la comisión para reunirse, para hacer planteos? Aún no, porque yo creo que no la hemos tenido, porque no he entendido que todavía la intendencia, hasta en estos días, estaba recibiendo inquietudes de los vecinos y de las organizaciones. Seguramente se haga lo mismo a priori y con la comisión de la Junta Departamental, ¿no?